¡Hola pequeños pecadores! Soy Kowa y hoy os vengo a explicar cómo conseguir el Rain Coat en la versión 1.2 del Terraria. Es muy sencillo, lo único que tenéis que hacer es que cuando se haga de noche y llueva, esto es muy importante, ir a buscar unos zombies que llevan un chubasquero amarillo, entonces los matáis y si tenéis suerte os irán arrojando partes de esta prenda. Tenemos el sombrero y también el abrigo y luego vamos al inventario, nos lo equipamos y ya está. Esto ha sido todo, espero que os haya servido de ayuda y adiós.